Vamos Eduardo, eso no te venimos, vamos! Vamos, vamos Eduardo, que se te alimenta pura puta de nuevo! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Este hueón viene, este hueón viene! ¡Quieres, quiera tener con el par de salida! ¡Mírense de los pies! ¡Vamos! ¡Vamos que este hueón hace esto! ¡Vamos! 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 ¡Este hueón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mírense de los pies! ¡Vamos! ¡Vamos! Termina, 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 termina.